Yo confío en vos, mi amor, pero cinco veces me hablaste de la perra que se partía tu venido. Pero te lo repetí para que saliera ese concepto, mi amor. No me estoy entendiendo porque se ve que la vida te pegó mal, ¿eh? Porque descansás un poquito, ¿eh? ¡Ay, casi me matas! No, no, vení, vení, ya está, 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 ya está.